hola en este vídeo vamos a utilizar la pintura interactiva de luís trayector para colorear aquí vamos a hacer esta máscara de carnaval entonces he colocado la máscara en una capa la he bloqueado he colocado un rectángulo blanco en esta capa con opacidad de 63 por si quiero tener más facilidad para para dibujar y me voy a venir a esta capa 3 y voy a empezar a dibujar voy a dibujar las cosas que son simétricas para después duplicar entonces voy a empezar pues por ejemplo con el ojo como la herramienta de de pluma y voy haciendo el dibujo del ojo aquí termino ahora voy a hacer la ceja a veces voy a hacer unos gestos en la ceja y de aquí un pequeño objeto fino aquí ahora vamos a hacer la nariz aquí continuo voy a darle un trazo un trazo fino de 0.5 y sin relleno vale ahora continuo por aquí ahora continuo por aquí y ahora continuo por aquí ahí lo dejo aquí voy a hacer este aquí vamos a hacer la comisura de las bocas debería haber puesto una guía aquí en medio para que me coincidiera todo al centro la pongo aquí que nunca es tarde ahí y me queda me queda el labio vale vale pues ya tengo lo que es duplicar lo que es simétrico entonces lo voy a duplicar y le digo que me haga un reflejo vertical ahora lo pego aquí y ya tengo hecha la esto le voy a dar el trazo 5 es decir lo voy a copiar de esto vale bien ya tenemos la cara ahora continuamos dibujando podemos dibujar la elipse la elipse de la cara que la vamos a dibujar un lado nada más también y vamos a hacer la simetría entonces tiro para acá para que quiero que por aquí vaya mi línea aquí le pongo un manejador aquí le pondré otro y aquí ya al final en la barbilla pues le pongo otro ya una vez que tengo la forma pues la duplico y la vuelvo a hacer el reflejo ok y la pongo aquí no me he pasado ahí vale bueno ahora sigo dibujando voy a hacer ahora esta parte termino esta parte de aquí voy a hacer algunos adornitos más por aquí y aquí voy a hacer otro trocito vale ahora me voy a poner con la parte del centro con la la parte celeste hago aquí sigo por aquí sigo por aquí ahora voy a continuar desde este punto aquí esto lo voy a rectificar aquí y ahora continuo etcétera etcétera ya tengo este trozo hecho ahora vamos a hacer este de aquí voy a empezar por aquí por ejemplo ahora voy a hacer el caracol y ahora continuamos por aquí es la parte rosa esta la que vamos a hacer la parte rosa y ahora vamos a hacer este de aquí vamos a hacer este de aquí ahí lo tenemos ahora aquí hay otro caracolillo voy a acercarme porque ven a jugar entonces empezaremos aquí bueno vamos a ver bueno aunque no está muy lustroso vamos a darle aquí un toquecito bueno pero la vamos a dejar de momento entonces aquí es donde viene el intringulis de este proceso vamos a poner las líneas un poquito más gruesas y ahora vamos a duplicar esta capa para que no perdamos la capa para que no perdamos el tema de las líneas y eso que no haya problemas a ver esta es la silueta nuestra bien duplicamos la capa y ahora esta la bloqueamos y la dejamos invisible y la hacemos ahí digamos por si acaso Y ahora en esta capa lo que le vamos a decir es que queremos hacer pintura interactiva, entonces creamos un elemento de pintura interactiva y ahora simplemente con el bote de pintura interactiva vamos seleccionando zonas y dándole color. Aquí por ejemplo le vamos a dar un color blanco, entonces buscamos el blanco en nuestra selección de colores, buscamos el blanco y le damos a esto que es blanco. Ahora el negro para los ojos, negro, negro para las cejas también, negro y no, negro para las cejas. A ver, ahora vamos a buscar un rojito para esta parte, este rojo por ejemplo, ahora vamos a buscar el amarillo para todo lo que es el cuello digamos y ahora buscamos el azul para poner este trozo, este otro y este caracolillo. El caracolillo aquí y entonces le vamos a quitar el rojo porque le vamos a dar rojo a los labios. Buscamos el rojo para los labios, el labio de abajo y el labio de arriba y ahora buscamos un naranja por ejemplo para el lado izquierdo. Entonces ya tenemos coloreado rápidamente nuestra imagen, no necesitamos crear objetos y eso, sino que en la pintura interactiva todo lo que haya que nuestro dibujo haya cerrado contornos nos va a permitir rellenarlos. Distinto es que no hubiéramos dejado contornos abiertos, entonces no los podría colorear. Ahora simplemente podríamos, bueno, ahora lo que hay que hacer es, porque esto ahora mismo es una pintura interactiva, no es un objeto real de Illustrator, un objeto físico manejable. Entonces habría que expandirlo y aquí lo que le diríamos es que expanda los objetos y el relleno y no el trazo. Así el trazo lo podemos volver a tocar como parte del trazo. Ahora habría que desagrupar, ¿eh? Desagrupar y desagrupar. Entonces, si tendríamos los trazos sueltos, los trazos originales que pintamos nosotros, estarían sueltos. Y podríamos, pues, seleccionarlos todos, por ejemplo, dándole a seleccionar el mismo color de trazo. Pues ya tendríamos todos los trazos en una pieza. En este caso, para terminar este trabajo concreto, pues haríamos unas bolitas rojas. Aquí las bolitas no le he dado, no le he dado, no la he metido en la pintura por no, porque, bueno, era más sencillo hacerla a mano. Un poquito más pequeña. Y ahora la hagamos simplemente duplicando. Con el ar movemos, con el ar movemos, ar movemos, ar movemos, ar movemos. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que sacar de conclusión? Pues que la pintura interactiva, si nosotros tenemos aquí una serie de líneas vamos a quitarle el relleno si nosotros tenemos una serie de líneas que se cruzan, o un dibujo que hayamos construido podemos convertirlo en objeto, pintura interactiva, crear y entonces lo podemos rellenar todos los huecos que queden cerrados hay que tener en cuenta esto, solo los cerrados las partes abiertas no podemos pintarlas, solo las partes cerradas ¿qué pasa? que esto es un objeto de pintura interactiva, nosotros no podemos manipularlo individualmente es un objeto único y hay que expandirlo para poder tratarlo como... podemos expandir los trazos, pero en este caso no interesa bien podemos expandirlo para poder tratarlo después individualmente cada objeto y pues... eso todo ¡Gracias!